... ... Uno de estos vigilantes, igual fue una pistola ARCU, Una con la cual encañonaron a los dos vigilantes en la sucursal. Y con nosotros, en la mesa principal, entre todos los gabinetes del Ministerio de Salud Pública, hemos venido en el día de hoy de aquí a Santiago para que el país sepa que este gobierno, que no vamos a permitir este tipo de hechos, ni ningún hecho como este, y que estamos dando una respuesta contundente en un tiempo récord. Que el crimen y el crimen organizado no tienen cabida en el gobierno de Luis Sabinadén y que tendrán de frente a la Policía Nacional, a los servicios de inteligencia del Estado y al Ministerio de Interior y Policía en esta lucha para beberle la paz y la tranquilidad a la familia dominicana. Hemos querido venir de manera puntual para hacer ese señalamiento desde aquí, desde la ciudad corazón al país, de que aquí está unido la acción del gobierno, y por eso, conjuntamente con el Ministerio Público, por eso en tan poco tiempo se le pudo dar respuesta al país de un hecho acontecido. En la tarde de ayer y ya hoy, fíjense cómo se dan los detalles. Los criminales, Coronel Mantos Pérez, comenzaron el proceso de investigación realizando conteo del dinero que había en esa entidad y de esa forma verificando que estos elementos solamente procedieron a llevarse el dinero que había en caja. Dándole seguimiento al presente caso, a las 8 y 15 de la noche aproximadamente, fue apresado uno de estos elementos en esta ciudad de Santiago. Lo interrogamos anoche, se presentó el encargado de seguridad del banco, porque ustedes saben que esto ha ocurrido muy rápido. Lo importante es resaltar que pensamos que la primera vez, ustedes que son periodistas, en la historia de República Dominicana, que un atraco, que un asalto, en menos de 8 horas ya las autoridades tenían el control de lo que había sucedido. Todo ha sido muy rápido, todavía hay gente que está nerviosa dentro del banco, que tenemos que hablar con ellos, pero ayer se imposibilitó porque a muchos lo tiraron al piso, muchos le pusieron alma en la cabeza, pero ya en el día... Santiago, donde realizaron un allanamiento... ...de servicios seguros, de que eso no vuelva a ocurrir, porque ahí pudo haber, hermano, alguien también, la respuesta es cierto que es bueno, pero es vital, la prevención... ...de otros sectores que son lo que ocurrían, como ese sector...